La aplausión y la sustitución de reyes son 18 millones adicionales. De todo lo que es la planta. El gobernador, para esta colonia que se vea mejor, que tenga mejores oportunidades. Al 100%. Los saludamos. Bienvenido, señor gobernador. Común los clientes en el programa, laimiza para que le Trung slightest los beneficios con el gobiernoental.